Música Chacabuco, donde todo empezó Pretty Limón, nuestro sabor Bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano aquí por la pantalla de Canal 12 De familia humilde y trabajadora, de chica le tocó colaborar en su casa, ya que eran muchos en su hogar Encontró el boxeo por casualidad, como hobby Con el tiempo, se volvería a su pasión Charla con nosotros la multicampeona Carolina Chapita Gutiérrez Música Música Chapita Hola O Carito O Marcela Gracias, espero por venir No, gracias a vos por la invitación La verdad que es un honor poder compartir este día con vos Y encima con ese príncipe Con Aaron La verdad que es una alegría inmensa Caro, sé por todo lo que has transitado para poder ser mamá Y hoy estamos de ocho meses Sí, la verdad que es una bendición Y indudablemente nunca hay que bajar los brazos ni perder la fe Pero en esta lucha y en esta perseverar, insistir Conté con toda mi familia, con el apoyo de mis amigos La verdad que el banquito nunca se fue Siempre estuvo presente Carito, contame un poquito ese niñez Toma tres curvas ¿En qué lugar de la provincia? Aquí cerquita, en Arguello Norte En una familia de 15 hermanos Mamá y papá Había que cocinar para 15, ¿eh? Pero no sabes qué Teníamos como una buena organización Entonces era como que delegábamos las actividades Quienes cocinaban, quienes lavaban los platos O sea, siempre tuvimos esa predisposición Y ese eje de nuestros padres Así que la verdad que una infancia súper feliz Una de las mejores en la escuela primaria Y también cerquita de casa, en la niña de Yohuma ¿Cómo eran esas mesas? Me imagino que eran 15 hermanos más los viejos 17 Sí, hasta que los más grandes empezaron a tener hijos O sea, sobrinos Que ahora son Vas andando, dijo tu vieja Vamos, ya están crecidos Que ahora son 34 sobrinos nietos Y 27 sobrinos Que en la actualidad no sabemos juntar Y somos como un montón Y si hablamos de mesa, no Es tablones y bancos ¿Viste? Entonces, pero son las mejores Ahora, lógico que por el tema de la pandemia Son grupos muy reducidos Los más grandes ya casi ni salen de casa Entonces... Ya volverán esas juntas multitudinales de tablones largos Pero contame esos domingos Yo pienso en los domingos En realidad pienso en el almuerzo y la cena Bueno... De tu madre y la colaboración de los 15 Venía así Nos levantábamos temprano Mi papá ya nos tenía el mate cocido hecho Día de semana, bueno, actividad si había que ir a la escuela Pero fin de semana, un día domingo puntualmente Ir a misa, a la iglesia de Lourdes Ahí tomábamos la leche Nos daban una leche, un chocolate Con una factura o un criollo En esa época asado no se nombraba O sea, era como muy... Era más... Gnocchi, ravioles Todo para multitud Claro, claro Que llenara un poquito más Claro Que llenara un bolsillo De carne para mucho Es imposible por ahí Sí Entonces o hacíamos pastas o gnocchi Amasaba mi mamá Y era un grupo amasar Un grupo pasar por el tenedor Otro grupo echaba... O sea, era todo como... Un equipo de trabajo para comer Sí, sí, sí Claro que sí ¿A qué se dedicaba tu mamá? Mi mamá, empleada doméstica Terminó la primaria de grande Ella ahora tiene 74 años En noviembre cumple 75 Hizo un curso de enfermera Cuidaba niños también, así que... Y en cambio mi papá Que él trabajó en la Coca-Cola Y en una metalúrgica Él falleció ya va a ser 11 años Ahora en junio Y la verdad que... Nos enseñaron eso El oficio de trabajar Del perseverar Del de estudiar Y trabajar paralelamente Inclusive a los más grandes Ya también ellos trabajaban Y aportaban a la casa Y nos organizábamos un grande Cuidaba a un chico Y así íbamos en la escalerita Caro, ¿cuándo llega el boxeo a tu vida? Mirá, yo estaba terminando la secundaria Me acerqué al Kempes Que antes era el Chato Carreras Y ahí había volei A las 8 de la noche Y boxeo Tampoco en esa época había tanto transporte público Te estoy hablando de ya casi 27, 30 años atrás Pero era un hobby No estaba permitido todavía el boxeo Hasta que Tigres a Acuña Fue a Estados Unidos Y en una competencia Después aquí en la Argentina Se legaliza ¿Y había mujeres practicando boxeo? Nosotros empezamos a practicar como hobby Al tiempito... ¿No estaba profesionalizada? No, 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 no Inclusive nunca me imaginé que yo podía seguir Con ser boxeadora En la Federación Argentina Dicen para que se profesionalice el boxeo Ahí lo tomo como más en serio A ver de qué se trata esto Y al ser las pioneras Digamos, porque íbamos con otras compañeras Más cautiva entera Obvio ¿Entendés? Y después toda la sensación de ir a la primera pelea Pero ahora, Karol, yo pienso esta situación ¿Tus padres sabían que vos ibas a jugar al volei? ¿Y ya sabían lo del boxeo? No Estaba camuflado lo del boxeo Pensaban que ibas a jugar volei En realidad, el que sabía era mi papá Mirá Pero era... Él me lo tomó Sí, bueno, sí, está bien Porque sabíamos ver peleas de monzón Sabíamos ver peleas en la tele Antes había tres canales nada más Mi mamá se enteró Cuando recién yo iba a debutar Que el boxeo se legaliza Se entera por el diario ¿Por el diario se enteró? Se entera Mi mamá nunca, nunca fue a una pelea mía Hasta que después fallece mi papá Y yo defiendo uno de mis títulos mundiales Recién ahí va ella Porque ella decía ¿Cómo yo voy a tener una hija Para que le peguen en la cara? O sea, todos los miedos que la madre tiene Lógicamente Karito, recién me contabas Me contabas de tu viejo ¿Qué pasó cuando empezaste a tener Las peles profesionales? Cuando se profesionalizó Y la verdad que fue uno de los apoyos fundamentales Para esta carrera Así también Como lo fue el trato que Tuvo Carlos Tello Mi técnico Para conmigo ¿Él fue el que te descubre, Karo? Profesionalmente, sí Al principio estuve aquí en el Kempes Con Roberto Real Y Falucho Lacear Que iba de vez en cuando Pero ya en la parte profesional Que ahí es donde uno tiene que Enfocarse y dejar el todo por el todo Que ojo siempre esté yo, ¿no? Sí, sí Para descubrir mucha gente Femenina y masculina En el boxeo, ¿no? Sí, sí No solamente Eso te iba a decir No solamente el tema del ojo Sino el olfato Y el tema de encaminarte a vos Como persona Como deportista Y encaminarse él Como técnico y promotor Porque no todos tienen esa capacidad De ser promotor Y técnico a la vez No pensando en el bolsillo Sino pensando en el otro Yo me acuerdo que cuando Gané mi primera bolsa Y lo primero que hice Aconsejada tanto por mi padre Como por Carlos Tello Ver un terreno Para comprarme una casa Tenía sponsor De Banco de Córdoba y de Loteria Y gracias a ellos También pude focalizarme en ellos Que es la casa donde vivo Actualmente Cuando gana el primer título Del mundo Contra Mónica Acosta Mi papá le da una CV Le llevo el cinturón a mi papá Y él me dice las palabras Que es que el cinturón Va en la cintura Y no en la cabeza Entonces toda esa enseñanza Y toda esa predisposición A crearte mujer de bien Son los valores Que uno puede ir transmitiendo El día a día Rosaray presenta su línea Vista facial Regenerativo Disminuye las arrugas de expresión Resultados visibles Combinación perfecta en tu piel De naturaleza y tecnología Dale a tu piel El cuidado que se merece Búscanos en las redes Como Rosaray Multiservicios Norte Y 10 el Norte Service oficial de Bosch Juntos Para brindarte asistencia integral A tu vehículo Cambio de aceite Filtros Batería Carga de aire acondicionado Y servicios exclusivos En inyección electrónica diésel Con equipamiento De última generación Garantía por excelencia De Bosch Juan Bejusto 3300-3515-37-8482 Si querés volver a ver esta emisión O las anteriores Búscanos en Youtube Como Mano a Mano 2021 Si querés comunicarte con nosotros Podés hacerlo a través de mi Instagram Carolina.c.martinez Antes de irnos a la pausa Buscá lápiz y papel Tengo para vos Una noticia increíble De Viviendas Zenit En 30 días Podés tener tu casa propia O de campo En cualquier lugar de la provincia Tu terreno Más tu casa En Juárez Elman A 15 minutos de Córdoba Entrega 991.600 pesos Y 24 cuotas De 33.073 pesos Si Tu casa Y tu terreno En Juárez Elman No te pierdas la posibilidad De cumplir tu sueño El de la casa propia Viviendas Zenit Años de experiencia Y compromiso Nos avalan Mándanos un WhatsApp 3517331749 Confía en nosotros Lo hacemos o posible Seguinos en Instagram Zenit Vivienda Años de experiencia fees En Seguinos en Instagram En Jesús Espero que te acompañe onya Todo Им El Món Esperいました Israel En